Algo, pues me hace la lucha. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo más difícil o lo que menos te gusta de cortar el pelo? Nada. ¿Nada? ¿Te gusta todo? Sí. ¿Y cómo te llamas, güey? Vicente Vallejo. ¿Vicente Vallejo? Sí. ¿En dónde te halla? Aquí en Valle de Guadalupe, a la entrada de aquí del pueblo. Ajá. Ahí en donde están los zocalitos, ¿verdad, Pat? Sí. A un lado de la llantera de Confirio. Ahí. O entrando de... Entrando en la carretera, ahí también está una quesería y cositas así. Tortas ahogadas. Tortas ahogadas, el puestito de tortas ahogadas, ¿verdad? Bien. Está chingón. Y luego, oíren, chequen, les voy a enseñar un poquito todo lo que tiene aquí. Saludos a toda la raza y aquí andamos haciendo un videón. Un videoperronzón de cortes de pelo. No es de lo que siempre hacemos, pero me gustó aquí todo el cotorreo que tiene mi compa. Y pues está bien chingón. A mí me gustó de amar y se los quería compartir. Y ahorita no tiene clientes, sino más guáchenle qué pinche cortesazo me aventó. Para que vean. Y para que toda la raza que quiera venirse a hacer el corte de pelo aquí en el valle. Y déjenme les enseñar un poquito de todo lo que tiene. Aquí está la bancona, ¿verdad? Una banca de palets. Y luego aquí por la entrada tiene botellas de colección, mira. De esas de las que ya no se ven. Y también discos LP. Para toda la raza que conozca un poquito de discos LP. A los que son viejones en este. Tiene una botella de Pepsi. De Peñafiel. Y de Squin. Squiz. ¿Esa sería mexicana? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí era mexicana. Y la Canada Dry Water. Esa yo creo que no es de aquí, ¿verdad? No. Esa tiene que ser de allá de Estados Unidos o de Canadá. Pero está chingona esa botellona. Y acá por este lado está mi sombrero. Y unas botellonas de Heineken. Pero esa es del uso diario, ¿verdad? Sí, es que yo coopero con helicóptero y con quien te dice que... O pueden pistear poquito aquí, ¿verdad? Sí, sí. Pero todo con... ¿Cómo se llama? Con medida. Con medida, ¿verdad? Y luego guáchenle aquí lo que tiene. Una maquinona. De las meras antiguas, hijos. Y un cocodrilo. ¿Y este quién te lo regaló este? Este también es el regalo de los amigos que van llegando. ¿De la raza que van llegando? Sí. ¿Las maquinitas también, ¿verdad? Sí. Miren qué chingonas. Y aquí tiene... ¿Esto qué es? Es como un... De pura casualidad, ¿no es el que está en la moneda de los 50? Sí. Sí. Miren, para que vean. Está chingón. Luego les voy a poner una imagen ahí de la moneda. El que les estamos hablando. Y esta maquinita, miren nada más. Esta es una reliquia de amadres, ¿verdad? Tienen que tener de perdido unos 50 años amadres. Esta yo... Miren de... Estas fueron de las primeras... De cuando pasaron de la tijera a esto, ¿verdad? Sí. Y un rastrillo, miren. Este rastrillo. En este rastrillo se le da vueltas aquí atrás. Ante el dedo. Aquí atrás y sale la... Usa de estas hojas, miren. Estas de aquí mero. Ahí mero. Y luego tiene... Para todos los que no saben qué es esto, este es un cassette de los que se reproducían en una... En una grabada. Para todos los que... ¿Era? Conocían. Simón, y aquí... Aquí vende un poco de producto, yo creo, para la barba y para todos los que ya están medio calvos, ¿verdad? Sí. Y todos estos discos LP, ¿de dónde los agarraste? Eso... ¿Fueron cayendo? Los compré a un amigo. Ajá. Sí. Me lo vendió con toy consola. ¿Con toy todo? Sí. Ah, y acá hay de los... Un poquito más pequeñitos, ¿verdad? Sí. Y una botella de las viejitas del Squirt. Y atrás, un 7-Up. Nomás que se le quebró ya poquito, pero mira qué chingón está. Está bien pinche... Uy, una manzanita, miren. Para todos los que quieran recordar viejos tiempos. Una de manzanita. Y pues ya los discos... Sí se les llama LP a eso, ¿sí? Sí, son LP. Para que vean la pinche... La historia que tiene aquí. ¿Y qué más tienes acá? Vamos a enseñarles el... ¿Cómo se llama? El reproductor de... La consola, ¿verdad? La consola. Vamos a enseñarles la consola. Mi compa dijo que no había güite por hacer video, ¿verdad? No. No, no he tirado. Mira, aquí está la consola. Y varios de... Ir a Juan Gabriel, ¿verdad? Sí. Cuando estaba Morrillo, ¿verdad? Miren. Ahí está. Cuando seas mi mujer, dice Juan Gabriel. Y miren aquí nomás. Para recordar viejos tiempos. Toda la gente que sigue el canal. Que a lo mejor todavía tienen alguno de estos. Por allá en Centro y Sudamérica. Aquí en México todavía hay aire. En Estados Unidos también hay gente que a lo mejor puede tener coleccionistas. Mira, ahí está para la FM. Y allá... Sintonía FM. ¿Para qué serán esas perillas? ¿Será para la radio, no? Es un de la radio. Sí. Para la AM también. Oh, sí. AM. Y ahí está para... Para hacerle los cambios. Tono, volumen. Ahí está el volumen. Pero miren en qué... En qué estado... En qué estado está. Está... Para los años que tiene que tener esto... Tiene que... Está en un excelentísimo estado. Miren. Watch it. Muy bien. Cuidado. ¿Este de dónde te lo hallaste? Aquí en el Valle. Trans Universal. ¿Aquí en el Valle te lo hallaste? Sí. ¿Lo compraste o te lo regalaron también? Este sí lo compré. ¿Sí? Y un amigo que ya ocupaba sacarlo de su casa. ¿Qué dijo? Ya lo voy a tirar. Sí. Dije, no, pues véndamelo mejor. Sí, amor. ¿Qué dijiste? Este es para acá. Sí. Para el corte de pelo. Pues, es que me gusta tener así cosas antiguas. De esta clase de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y quién te hizo el dibujón ahí? ¿Tú te lo mandaste? No, un amigo de aquí también. Ajá. Se llama José de Jesús Muñoz. Saludo a mi compa José de Jesús Muñoz. Sí. Que quejalesazo se aventó aquí con mi compa Vallejo. Y allá está su, de este reconocimiento de él. Sí lo sacaré. Sí, ¿verdad? Sí. Miren, para que no piensen que se enseñó ahí con su abuelita. Ahí en el cuarto viejito de su abuelita. Fue a la escuela, ¿eh? Para que no digan que. Para que no haya. Que no haya problemas, ¿verdad? Ahí está aire, para que vean. Todo se puede. Toda la vida se puede si se quiere, ¿verdad? Claro que sí. Y aquí tienes botellas también de. De cerveza. ¿De antiguas o de todas? No, de todas. Bernard. ¿Eso será extranjero? Sí. La mayoría son muy extranjeras. Esto también era. Este va a ser que parece como pinche de alemán, ¿verdad? Sí. Ocho reales. Están de aquí de México, son artesanales. Esta, mira, para que vean, ocho reales. Acá está la Budweiser. Esta ya sabemos de dónde es. ¿Esta también? ¿Cucapa. ¿Cucapa? Sí, esa es de aquí mismo. También otra cerveza chida de aquí. Gratísima, de aguacate. De aquí de Michoacán. ¿De Michoacán? Sí, lo trajeron de allá. Qué chingón. ¿Y esta? ¿Quién es? Oh, esta también yo creo que American Zona, ¿verdad? Sí. ¿Y esta botellona? Esta se llama Lucky Buda. ¿Alcohol? Sí. Un poco asiática. Y acá está la, también American Zona, ¿verdad? Sí. Y acá que tenemos Heineken, Corona, Minerva. Es de aquí mismo, güey. También mexicana. Miller Lite. Y acá que tenemos también. Ah, carajo. ¿Esta de dónde será? Sabe también. Rara. Ahí en los comentarios, dejen ustedes el que conozca, ¿verdad? Sí. Y acá está Strong Bro. Gold Apple. Ha de ser también americanona. ¿Indio? ¿También paisa o qué? Sí. Sí, sí. Monterrey, dice. Qué chingón. Y acá, aquí, también americana. Y aquí, Strong Bro, también americana. Sí. También. Diferentes sabores. Sí, diferentes sabores. Qué chingón. ¿Qué más tienes? Una horquetona, Irene. Para la recua. Ey, para las pinches shortas. Sí. Que a toda madre, vato. Qué chingón está aquí todo el cotorreo, ¿verdad? Gracias. ¿Tienes una tarjeta o algo? No. ¿O número de teléfono cuál es? Mi número de teléfono es 378-118-6228. Ahí está. Ahí está. Ahorita se los voy a poner ahí en un pinche, en un screenshot, en una captura de pantalla para que lo miren, ¿verdad? Y ya te llaman porque tus horarios varían un poco, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Es que, como yo manejo otro trabajo también. Simón. Tengo que mover mi horario de trabajo aquí en la barbadería. Así, por decir, si se quieren hacer el pelo, te llaman y te dicen, ¿qué onda? Como más o menos, ¿qué día y a qué horas vas a abrir este día? Y a tú le dices, está el día. Vénganse. Tal día, recién tengo el manejo horarios en la tarde de 5 y media, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ajá. Y en las mañanas de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Ahora me tocó día de suerte. Sí. Sin saber, ¿verdad? Te caí de luz. Y acá tienes otra silla, ¿verdad? Tienes otras estaciones. Qué chingón, te aventaste todo este jale. ¿Tú te aventaste el pisón? Sí. A toda madre. Bien chingón. Para toda la raza que dice, no, es que tengo que tener unos pinches 500 mil pesos para empezar un negocio. Que tengo que empezar con un millón de pesos y que necesito 400 mil pesos para compensar mi negocio. La neta que son puras excusas, ¿verdad? Sí. Puras pinches excusas. No es que no hagas la pasión. ¿Verdad que sí? Sí. Ya. Y chequenle la camiseta que trae mi compa, ¿eh? Puros bocho. ¿Eh? Puros bocho lover. A mí también me gustan de a padre los bochos. Sí. Está chingoncísimo este lugar. Para toda la raza que quiera conocerlo, se cobran 10 pesos por entrar. No, no se crean, ¿eh? No, pero qué a toda madre que te hayas animado porque muchas razas se complican la vida pensando, no, pues no tengo nada de feria para empezar. La neta no se necesita mucho, ¿eh? No. ¿Tú dices que empezaste sin nada, ¿eh? Nada. Ya. Lo que podía ir juntando y lo haciendo yo. ¿Tus maquinitas dices que hasta de las con las que estudiaste, ¿eh, eh, ah? Sí, con las que empecé a estudiar todavía las tengo trabajando. De recuerdo, para que sepan que cuando se quiere se puede. Y dices que te fueron... Ahí está, ahí está, ahí salgo, para que vean que hasta del lado se puede ver. Oye, ¿y te dieron los... Dices que te dieron, fueron dando los muebles y todo ese rollo, ¿eh? Sí, amigos nos van ayudando a armar. Ajá. Me regalaron muchas cosas de aquí. Pues ahí poco a poco... Poco a poco se ha ido haciendo, ¿eh? Sí. Nada se hace de la noche a la mañana, ¿eh? Sí, y lo que falta. Y con esfuerzos. Sí, porque también luego mucha raza. Nada, que no... Que no sale, que no queda y que... Pues nada, es lo que yo siempre les digo en mi canal. Les digo, miren, este es mi jale. Esto yo les digo cómo va todo el jale. Pero este jale no es para hacerte rico. Es para vivir bien. Es para tener una vida así, pues a gusto, ¿eh? Sí. Confortable. Pero pues también el trabajo constante y duro. Para que también la esté dejando, ¿eh? Sí. Sí, porque... Hay que aplicar piedra. ¿Era que sí? Y como dice mi compa aquí, que tiene dos jales. Trabaja en una fábrica, por así decirlo. Y luego en sus tiempos libres, aquí le pega bien duro. Pero pues ahí les voy a dejar su número de vuelta. Por ahí en una captura de pantalla. Para toda la raza que quiera, que por acá de Jalisco quiera venir a cortarse el pelo. Aquí les voy a dejar toda la información. Y para no dejarlo tan largo, ahí nos miramos. Mi compa Vicente, fue un gusto verlo conocido. Y ahí les voy a dejar la historia. Dejen sus comentarios. Saludos, bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Gracias por ver el video.